Todos los niños tenemos derecho a un nombre y una nacionalidad. Todos los niños tenemos derecho a vivir y que se proteja nuestra vida. Todos los niños tenemos derecho a recibir ayuda cuando estamos enfermos y acceder al sistema de salud. Todos los niños tenemos derecho a que nos traten bien y seamos lepetados. Todos los niños tenemos derecho a recibir educación pública y gratuita. Todos los niños tenemos derecho a pasear por bosques y campos sin basura, a respilar aire sano y beber agua potable. Tenemos derecho a pasear por bosques y campos llenos de flores y sin basura. Tenemos derecho a bañarnos en mares y líos limpios y a respirar aire sano y a beber agua potable. Todos los niños tenemos derecho a expresar lo que pensamos y ser escuchados. Todos los niños tenemos derecho a descansar, a jugar y estar con otros niños. Todos los niños tenemos derecho a hablar nuestra lengua y participar en nuestras costumbres. Los niños tenemos derecho a no ser discriminados. Todos los niños tenemos derecho a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. Todos los niños tenemos derecho a que se respete su honor y se proteja su imagen. Todos los niños tenemos derecho a vivir con las personas que queremos y que nos quieren, sea nuestra familia biológica o adoptiva. � y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.